Hola, buenos días. Espero que hoy haya sido un día bendecido, con nueva misericordia. Le pido al Señor que los bendiga rica y poderosamente. Que le traiga paz a todas sus situaciones y le dé esperanza. Amén. Este es el motivo de estos videos que yo hago para traer paz, traer esperanza y traer palabras de vida en estos tiempos difíciles. Por eso trato de hacer estos videos lo más que pueda, para ser de bendición. Amén. Hoy quiero hablar de una palabra, una palabra que estuve meditando ella, o sea, llevo un poco tiempo meditando en ella, pero a la misma vez que la leía, también yo misma me examinaba. Así nos llama la palabra, a examinar nuestros corazones, a chequear, ¿verdad? Y limpiar, hacernos limpieza interna, interna. Limpieza del espíritu que se necesita. Así también como nosotros nos bañamos diariamente, ¿verdad? Nos limpiamos de afuera también el adentro, el interior de nosotros. Tiene que ser limpio. Tiene que limpiarse también. La palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón se sale de tu boca cuando te expresas, cuando hablas. Y es porque el corazón no está limpio. Amén. Hoy quiero tocar un tema un poco que no se oye mucho, pero quiero tocarlo porque estuve meditando en él y hoy quiero hacer conciencia también sobre este tema. En el libro de Proverbios nos habla de la condición del corazón. Hay un verso que dice, antes del quebrantamiento hay altivez, hay altivez, hay soberbia, perdón, perdón, lo estoy repasándolo en inglés. Antes del quebrantamiento hay que dice, antes del quebrantamiento hay soberbia y antes de la caída está la altivez. Esto quiere decir claramente y contundentemente que tenemos que cuidar la condición de nuestro corazón. Especialmente si somos creyentes, tenemos que mantener nuestro corazón limpio de altivez, de orgullo, de soberbia, de toda actitud, de todo coraje, de todo aquello que impida bloquear nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual y especialmente nuestras oraciones, nuestras peticiones. La Biblia claramente nos indica que Dios resiste al orgulloso, al altivo de corazón. Lo resiste, pero le da gracia al humilde de corazón. Al humilde de corazón. Déjenme aclararles que la humildad no tiene nada que ver con carros, casas, con ropa, con lo material. La humildad no tiene que ver. Una persona pobre no significa verdaderamente que es humilde. He conocido personas que viven y son altivos de corazón. Y he conocido personas que tienen, son prósperos porque el Señor los ha bendecido grandemente y son humildes de corazón. Así que esto no tiene que ver con la condición material, la humildad. No tiene nada que ver, nada. Absolutamente nada que ver. La humildad es la condición, es una condición del corazón. Óyelo bien. Es una condición del corazón. Amén. Y quería enfatizar en eso hoy. Porque muchas personas tienen esto, lo perciben erróneamente. Y no es así. Según la palabra nos indica, es condición del corazón. Y a lo que voy. Mantener nuestro corazón humilde delante de Dios. Humilde. Es la llave para tus respuestas. Es la llave para tu crecimiento espiritual. Es la llave para tus rompimientos espirituales. Liberación, sanidad. Humildad de corazón. Cuando se te da corrección. Voy a dar un ejemplo. He visto mucho. He visto mucho esto. Cuando se te da corrección. Cuando se te da una corrección espiritual. O una corrección a través de la palabra. Y la resistes. Y la resistes. Eso es altivez. Eso es altivez. Es soberbia. Y tenemos que chequear esas áreas en el corazón de nosotros. Porque eso es lo que puede bloquear. Y puede impedir nuestras propias bendiciones. Nuestras propias oraciones. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. La palabra dice que Dios resiste al soberbio, al altivo de corazón. Y le da gracia al humilde. Dios está con el humilde. Dios le place la humildad del corazón. Del corazón. Del corazón. Vuelvo y repito. La condición del corazón. Es lo que Dios le agrada. Le agrada. Así que hoy lo dejo con esta palabra. Palabra de reflexión. Hay que a veces indagar interiormente. Antes de poner nuestros ojos en los demás. Y pasar prejuicio. Y juzgar. Y criticar. Tenemos que buscarnos primeramente nosotros internamente. ¿Por qué sale este prejuicio? ¿Por qué yo estoy criticando? ¿Por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué? Hay algo en mí, Señor. Que no me he dado cuenta. Hay algo en mí, Señor. Ilumina esa área en mi vida. Ilumínala. Ponle un spotlight a esa área en mi corazón. Para yo ver. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué yo he dejado? ¿Qué? ¿Qué semillita? Ha crecido. En mi corazón. Que no debe de estar ahí. Y que hoy. Los exhorto. A que. Se miren internamente. Cada cual, ¿verdad? Se busque, 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 busque. Indague su corazón. Porque las palabras no nos indican. Examinen su corazón. Examínenos. Porque la abundancia del corazón. Habla. Habla la boca. Habla. Sale. De nosotros. Sale. Por más que queramos escondernos. Sale de la boca. Cuando hablamos, sale. Y somos expuestos. Celos, envidia, hipocresía, crítica, juicio, amargura, resentimientos, coraje. Todo sale. Todo sale. Si nos descuidamos el corazón. El corazón. Nos delata. Es lo que dice la palabra de Dios. Nos delata. Así que con esta palabra los dejo hoy. Espero que sea una palabra de bendición y edificación para ustedes. Amén. Que tengan un bendecido día. Y espero que esta palabra les dé. Palabra de vida. Que tengan un bendecido día. Y espero que sean hoy restaurados. Fortalecidos y bendecidos. En el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Bye, bye.